hola bienvenidos nuevamente a mi canal soy Kymaster806 y estamos aquí de regreso en black code 3 chavales vamos a hacer una buena partidita y vamos a hablar sobre el infinite warfare chavales ya sé por qué la razón que los youtubers estos famosos no suben este infinite warfare porque porque aquí están todos los campos todos los mancos aquí en este juego entonces como en infinite warfare no pueden hacerse la racha que ellos quieren hacerse pues esto se le echa mierda al juego porque en ese juego es de demoledora muerta en combate como hay de morir y matar y morir matar y morir qué precisión con precisión matamos a ese entonces entonces se quejan que dicen que el fin de warfare no vale para nada no es así chavales es porque los cabrones no saben hacerse no pueden hacerse la racha no pueden hacerse una buena racha nada venga que vienen por aquí Wich 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 Que buena eh Uy, papá que vienen todos hacia aquí Madre mía, madre mía Va a coger culete Activo de demolición destruido Baja impecable Vamos Tenemos ahí Vamos Vamos con buena racha por el momento chavales Vamos Htr chavales vamos ahí Claro hasta yo me puedo sacar aquí buenas partidas chavales Hasta yo me puedo sacar buenas partidas ¿Por qué? Porque aquí están todos los mancos Por eso la gente de Youtube No quiere, no quiere jugar a este juego Porque aquí están todos los mancos Entonces No quieren jugar a Infinity Warfare Y le puedo decir Es que Me mata tío, con racha de 15 Claro Y tiran el cable Madre mía Y tiran el cable chavales 15 segundos chavales Y tiran el cable Madre mía Miren Me cago en 10 Se marcha Y se marcha vamos doble hay chavales vamos ahí venga creo que nos va a tocar hacer otra partida porque esto no vale porque han tirado todos los cables había un clan creo que me parece aquí madre mía chavales estamos haciendo una buena partidita por eso yo decía chavales porque los youtubers estos famosos no 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 sube un infini waffer pues claro aquí hasta los putos camperos para los camperos no los camperos no están los a la de ayuda en camino vamos a ver si hacemos la kilcán hay dos pero no sé dónde están dónde están vale vale están allá por las nieves el compañero como se da ese lujo bitch on the beach no sé dónde están compañeros vale vale han entrado la gente nueva vamos a ver vamos a entrar la gente nueva estamos aquí nosotros estamos con la bazooka chavales aquí le ando la parda para dónde están por favor hay gente ahí pero no veo ni uno aquí madre mía hay peña pero no sé dónde está vale vaya bajita en ocho vale madre mía creo que me hacía falta no sé qué vamos vamos ah vamos vamos ah 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 vamos Madre mía, tengo que no lo he visto, estoy un puto ciego Estoy cieguísimo Madre mía Yo decía por qué Tranquilo que voy Me le voy a ir Madre mía, como me ha esponjado ahí Dice, no me veas, chaval Vamos a ver si llegamos a la 20 baja Ya que han entrado gente aquí Vamos Veníte a bajar Me he quedado atascado Vamos Lo he visto por aquí, ¿no? Una sombreta Claro, una sombreta, ¿no? RPG Baja confirmada Vamos Joder, vamos ahí, chaval Vale, venga, va Vamos El segundo no recibe medalla Aplástenlos Vamos 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 a ver Papi Pum Catabum Boom No, casi me sale, tío, ahí, la vueltita 25-3, tío, me alcanza el compañero Madre mía 27-4, chavales, ahí, 27-4 Falta la última, a ver si hacemos la última baja A ver si intentamos hacer la última baja Sí, señor La última baja para nosotros, chavales De regreso A Black O3 28-4, chavales Al principio Se fueron todos Toda la gente, chavales Por razón, chavales Porque El título va a ser ¿Por qué Yo YouTube no juegan Infinite Warfare La razón Porque aquí en Black O3 Están todos los malos Entonces, ¿por qué En Infinite Warfare No se puede hacer una buena partida Chavales, ya sabéis Si les ha gustado Pegarse pedazo Puso el like Suscribíos a mi canal Si no estáis suscritos Para más videos Y compartir Nos vemos en el siguiente video, chavales Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!